El Instituto Virgen de la Cabeza de Andújar ha celebrado como cada año el inicio de su curso escolar con una conferencia que en esta ocasión ha recaído sobre el historiador Manuel Toribio. Al acto han acudido la delegada territorial de educación de la Junta de Andalucía, Yolanda Caballero, la concejal de educación Alma Cámara, así como el director del centro, Francisco Toribio. Bueno, la verdad que esta mañana hemos estado inaugurando el inicio de curso en el Instituto Nuestra Señora de la Cabeza, respondiendo a una invitación muy amable que se nos lanzó del centro. Y bueno, con ello lo que querían era que el curso lo inaugurara la delegada y he tenido la ocasión también de escuchar una conferencia que ha impartido Manuel Toribio sobre los vínculos entre la judería de Córdoba y la judería de Andújar. Y la verdad que ese es el camino, queremos que actos como este, como la inauguración del curso, sirvan también para interesar al alumnado cada vez más en el arte, en la historia y sobre todo se ha lanzado en esta inauguración de curso un mensaje muy importante a los chicos y a las chicas. Y es que sean sensibles y respetuosos con el patrimonio de Andújar y aprendan a cuidarlo y a conservarlo.